¡Ey! ¡Tú! ¡Escucha! Nada sucede por casualidad En el fondo Las cosas tienen su sentido Aunque nosotros no lo entendamos Desde yuca y hermosura Una voz que llega Para quedarse dentro de tu corazoncito ¡Isabel Guerrero! Y la agrupación Inolvidables del ritmo ¡Deja y mito! ¡Huacanca! ¡Eso! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar, Isabel! ¿Por qué te ha puesto el carajo Sin darme una explicación? Aprovechando mi ausencia ¿Por qué te fuiste lejos de mí? 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 Acostumbrado a dejar Amores aquí y allá Tú no sabes querer Tampoco sabes amar No sabes querer Tampoco sabes amar ¡No sabes amar! ¡Oh! ¡Oh! Quise llegar a mí Tú me veniste ¡Oh! ¡Oh! Luego te fuiste ¡Oh! Por el invierno frío Dejando mi corazón herido Sé que fui cruel contigo Solo te pido Que me perdones Sé que nada cambiará Las cosas pasaron ¡Vueltecita! ¡Así, así! ¡Como se goza! ¡Isabel, Isabel! ¡Isabel Guerrero! ¿Por qué te fuiste al carajo Sin darme una explicación? Aprovechando mi ausencia Te fuiste lejos de mí Acostumbrada a dejar Amores aquí y allá Tú no sabes querer Tampoco sabes amar Tú no sabes querer Tampoco sabes amar Tal vez estarás pensando Que por tu amor me emborrachó No te equivocas, Cholito Soy de corazón valiente Tal vez estarás pensando Que por tu amor me emborrachó No te equivocas, Cholito Soy de corazón valiente Soy de corazón valiente Bamba, 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 Marca Chota, Corderro Baila, Bamba, 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 B Zapateadito, zapateadito La hermosa Isabel Guerrero LCA Estudios De Fran Componido Carruaz Ancas Eso, eso